Bueno, yo creo que no debemos pasar inadvertido este día, donde vemos que la mujer trata de superarse día a día, tanto en el hogar, porque las mujeres de todos los ámbitos de ese día se deben de celebrar, en el hogar, en el ámbito público, privado, federal, empresarial, que se yo, ¿no? Ese día lo debemos de festejar. ¿Qué festividades tiene preparadas el Instituto de la Mujer? Bueno, tenemos una serie de actividades culturales, tenemos ese día el desayuno, el cual preside el jefe de mi gobernador, en el AESA Palmira, a las 8 de la mañana. Posteriormente, el día 10, tenemos nosotros la presentación de nuestra revista, el mujer, donde viene una copilación de las actividades que se han llevado a cabo en el 2010. Posteriormente, tenemos la presentación el día 11, en el Marina, tenemos la presentación de los videos, educativos que han tenido un éxito en las escuelas secundarias, sobre bulimia, sobre obesidad, sobre VIH, sobre embarazo en adolescentes, sobre el VIH-SIDA, que tenemos también que prevenir a los jóvenes para que prevengan, para que se cuiden, porque estamos expuestos ahorita, todo el mundo, si no tenemos las debidas explicaciones, sí, que disfruten su actividad sexual, pero con mucha responsabilidad. Sí. Bueno, yo creo que el objetivo principal es llegar a una equidad, a una igualdad, a un empoderamiento de las mujeres, donde ellas mismas se valoren y se den cuenta de lo que son capaces. Ahora, ahorita, en la actualidad y en un plan de igualdad, yo creo que tantas capacidades tienen los varones como nosotros las mujeres, y debemos de aprovechar esas herramientas que nos están dando los conocimientos para lanzarnos a esos campos, pudiéramos decir que están minados, porque todavía hay que decirlo, hay mucha resistencia a la igualdad, al empoderamiento de las mujeres, tenemos muchas barreras, pero hay que brincarlas, hay que saltarlas y llegar a un objetivo donde todos los mismos seamos iguales. Los derechos humanos, universales, donde nos hablan de que tanto el hombre como la mujer debemos de ser iguales. Ok.